Lo primero, hablar del COVID, de las consecuencias que ha tenido en el mundo del trabajo. Yo diría que ha tenido muchísimas consecuencias, pero hay dos aprendizajes que hay que compartir. Ponlo a una constatación, que el sistema puede funcionar matando a trabajadores y a trabajadoras. Y eso es algo que ha sido aceptable. Y algo que se ha dado, por supuesto, que puede ser así. Y en segundo lugar, algo que ya se ha dicho anteriormente también, se ha demostrado que es lo fundamental, que es lo esencial. Y son precisamente los sectores feminizados y minusvalorados. Y hoy son los dos aprendizajes principales que nosotros hemos querido sacar. Y hoy, a partir de ahí, ahora estamos viendo qué salida se le quiere dar a esta crisis sanitaria y también ha sido una crisis económica. Y vemos que se le está intentando inyectar anabolizante neoliberal al sistema económico para volver a la vieja normalidad neoliberal. Esos anabolizantes son los fondos europeos. Son unos fondos europeos que están condicionados. Hoy no hace falta tener hombres de negro. Los hombres de negro, a día de hoy, es aquí tienes el préstamo y para poder cumplir el préstamo tienes que hacer lo que yo te diga. Y eso es recetario neoliberal de arriba a abajo. Son ayudas que se dicen ayudas, pero son préstamos que tendremos que devolver. Y ya vivimos en 2010 lo que suponía el tener que pagar la deuda y todo lo que supuso y todos los recortes que sufrimos. Y además es una expoliación porque se le va a dar dinero a empresas como Iberdrola que ahora están ganando miles y miles de millones de euros a base del tarifazo eléctrico para hacer exactamente lo mismo que quería hacer antes del COVID. Le vamos a regalar las clases populares dinero a una gran multinacional para que siga ganando dinero, para que siga ganando más dinero aún. Pero dicho esto, que este es el gran peligro que tiene la salida del COVID en Europa, diría que también es una situación de oportunidad. ¿Y oportunidad para qué? Oportunidad para disputar hegemonía. Y para disputar hegemonía sobre todo entre nuestra gente. La clase de trabajo ahora es mayoritaria. Somos más y somos mejores. El problema es que no tenemos poder. Y creo que esta crisis sí ha servido para concienciar, para ideologizar y para tratar de disputar poder. Y en ese disputar poder creo que los sindicatos tenemos que acertar a centrar esas disputas. A poner elementos reivindicativos que lleven a la gente a ocupar la calle. Y yo voy a poner cuatro ejemplos de lo que estamos tratando de hacer en muchos casos junto a los compañeros y a las compañeras de LAB. Por un lado, queremos disputar la gestión del cuidado. Hemos hecho tres huelgas exigiendo la publicación del ámbito del cuidado. Y en estos momentos estamos trabajando, repito, junto a LAB, el cómo le damos continuidad a esa reivindicación. Una reivindicación que hace dos o tres años nuestras propias trabajadoras podían ver como algo muy lejano, muy bien como idea, pero no como elemento reivindicativo en el corto plazo. Y a día de hoy nuestras trabajadoras, nuestras afiliadas en esos sectores, ven que es una disputa que puede ser real, que puede llevar a la calle y que merece hacer huelgas. Ese es un elemento que estamos tratando de poner sobre la calle. En la calle. Un segundo elemento, la brecha salarial. Hemos dicho que los sectores esenciales, los que estaban trabajando cuando todo el mundo estaba en casa, eran sectores feminizados, minusvalorados, con peores condiciones de trabajo. También pensamos que la lucha contra la brecha salarial no solamente tiene que ser un eslogan, puede ser lucha concreta. En estos momentos tenemos cuatro huelgas que están solicitando acabar con la brecha salarial en cuatro centros de trabajo de la limpieza. Pensamos que vamos a llegar a 50 en el corto plazo. Sabemos que ese muro que es la brecha salarial puede empezar a tener grietas. En uno de los centros ya hemos acordado una subida salarial del 20%, 4.000 euros anuales. Es la primera brecha que queremos, la primera grieta que vamos a abrir y hoy, por ejemplo, las trabajadoras de la limpieza del Guggenheim llevan más de 100 días de huelga exigiendo acabar con la brecha salarial dentro de ese gran museo que es grande, pero que sobrevive gracias a la miseria que tienen que subir las mujeres que limpian el museo. Un tercer elemento, queremos que en nuestro país no se pueda despedir fácil. Que ante medidas coyunturales la salida no pueda ser la fácil, la del despido. La semana pasada tuvimos una enorme victoria contra una multinacional como Tubacés tras 233 días de huelga. Conseguimos parar el despido de 129 personas. No haber ningún despido. Algo parecido conseguimos en H&M incluso cuando Comisiones Obreras y UGT ya tenían acordados los despidos nuestras trabajadoras siguieron en huelga y consiguieron que no hubiese ningún despido en Euskal Herria. Nosotros queremos poner sobre la mesa que el despedir incluso una reforma laboral horrible en nuestro país no sea posible. O por lo menos que no sea fácil. Y para nosotros es una satisfacción que esta semana una empresa nos haya dicho no queremos un Tubacés en nuestra empresa. Esos 233 días de huelga además de ser una victoria en esa empresa para nosotros también ha sido un referente para el conjunto de empresas y de empresarios que saben que si toman algunas medidas van a tener también consecuencias. Y por último también queremos luchar la digitalización. Aquí tenéis una gran empresa como Inditex que ha apostado por la digitalización de forma salvaje. Y nosotros queremos que si el comercio se va a digitalizar se haga de otra manera y se haga para empezar con reducciones de jornada radicales. Y eso también que en otros momentos podía ser una disputa de ideas lo queremos convertir en disputa real. Y estamos exigiendo reducciones de jornada radicales vamos a por las 1.200 horas anuales en el sector del comercio. Y queremos que sea una lucha real. No solamente una lucha de ideas. Lo ponía como ejemplos. Vamos a tener nuevos retos. Antes Paco hablaba del teletrabajo. Es un reto enorme. ¿Cómo organizar a gente que no está compartiendo un espacio? No nos gusta el teletrabajo pero ha venido. Tendremos que aprender a cómo hacer frente a ese mundo del trabajo. Podemos encontrarnos con una crisis de oferta. Y el problema de los semiconductores ya lo tenemos sobre la mesa. El sector de la automoción en nuestro país en estos momentos está en ERTE. ¿Qué va a pasar? Si esto que está pasando con los semiconductores el planeta tiene unos límites. Probablemente estemos ya cruzando esos límites y no tengamos solamente un problema de semiconductores sino que tengamos un problema de materia prima en general. Y el sindicalismo tendrá que aprender a hacerle frente a eso y no solamente a gestionar las consecuencias concretas de esos problemas en los centros de trabajo en forma de despidos. Y creo que eso va a exigir un sindicalismo más movilizado, un sindicalismo más político, un sindicalismo que vaya a disputar el cómo se tiene que hacer la transición porque transición va a haber. y la cuestión es si esa transición se va a hacer a favor o en contra de los intereses de la clase trabajadora. Y por último, creo que todo esto necesita de energía y el soberanismo, el independentismo, me parece que es energía militante que ayuda a hacer esos procesos. Las luchas, el capitalismo no se va a acabar en todo el mundo a la vez. se disputa en el territorio, en cada uno de los territorios. Y el soberanismo no solamente es acabar con la opresión española, que lo es. Soberanismo también es respecto a multinacionales, respecto al capital. La lucha de sindicatos como los nuestros, sindicatos soberanistas, sindicatos que apuestan por poder decidir aquí, es una lucha democrática y es una lucha que de forma solidaria vamos a ganar. Es que ricasco. Gracias.